Con AMLO y Adán Augusto, recobró vigencia lucha por los más necesitados. Villahermosa, Tabasco, viernes 5 de abril de 2019. El gobernador Adán Augusto López Hernández encabezó la conmemoración del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el marco de una ceremonia en la que se reconoció su esfuerzo, así como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, para extinguir la deuda histórica que significa frenar el avance de la pobreza y mejorar las condiciones sociales y humanas de los tabasqueños. La lucha por el bien de los más necesitados no sólo está vigente, está cada día más fuerte en el trabajo diario que el señor presidente de la República y el gobernador del Estado están realizando para dar cumplimiento a los principios y programas de trabajo que nos legaron los constituyentes mexicanos de 1917 y los constituyentes tabasqueños de 1919, sostuvo Enrique Periego Oropesa, presidente del Poder Judicial, quien fue orador oficial del acto cívico. Desde la Plaza de Armas, considerada el corazón de la capital Villahermosa, el magistrado destacó que los constituyentes tabasqueños de 1919 por haber prohibido las tiendas de raya, como liberado a los campesinos de sus deudas por concepto de servidumbre. Ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tomás Brito Lara, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, integrantes del Gabinete Estatal y Ciudadanía en general, destacó los antecedentes que marcaron la historia de Tabasco. Periego Oropesa recordó que los legisladores de aquel entonces prohibieron además la capitación, sistema injusto de impuestos por persona, independientemente de su renta o de sus propiedades. Por ese legado, Periego Oropesa rindió un homenaje a los quince ilustres constituyentes que elaboraron la Constitución del Estado, cuyas firmas aparecen en el documento original, entre ellos, Rafael Martínez Escobar, entonces presidente del Congreso. Advirtió que aun cuando a cien años de distancia de la promulgación de la Constitución tabasqueña ya no se sabe de servidumbres, la vida de la sociedad es una lucha constante, y hoy en día, hace falta continuar con esa obra y conseguir frenar la pobreza y mejorar las condiciones sociales y humanas de los tabasqueños, como sería beneficiar a las trabajadoras domésticas con el seguro social. Hoy hay una deuda histórica, frenar el avance de la pobreza y mejorar las condiciones sociales y humanas de los tabasqueños, pero nos consta que el señor presidente López Obrador y el señor gobernador Adán Augusto López del Estado están haciendo su mejor esfuerzo para extinguirla, recalcó. Enseguida, remarcó que la lucha por los más necesitados no sólo está vigente, sino está cada más fuerte, tanto en el desempeño cotidiano del primer mandatario del país, como por el gobernador del Estado. En la ceremonia en la que las Fuerzas Armadas estuvieron representadas por Pedro Escalera Covián, comandante de la trigésima zona militar, el titular del Poder Judicial destacó que la Constitución del Estado constituye la norma suprema en el orden jurídico interno de Tabasco. De lo anterior, abundó, se desprende que todas las leyes que apruebe el Congreso, los reglamentos que dicta el titular del Poder Ejecutivo o los ayuntamientos, además de las normas individualizadas, resoluciones y sentencias emitidas por los tribunales y jueces del Estado, deben sujetarse a lo dispuesto por el máximo orden estatal, salvo cuando éste contravenga la Constitución Federal. Enrique Priego recalcó además que un pueblo sin raíces carece de cimientos para desarrollarse y proyectarse hacia futuro en ese sentido, puntualizó, nuestra entidad posee raíces históricas, experiencias sabias y heroicas, así como un pueblo capaz de aprovechar lo bueno del pasado y desechar lo que mancha o impide su camino al bienestar.